El glacial de la ciudad El comienzo Días y semanas enteros, Dren no sabía cuántos, estuvo caminando y trepando, siempre con rumbo hacia el norte, aproximándose cada vez más al corazón del invierno. Duras pruebas las que hubo de afrontar. El frío llegó a ser tan cortante que al final él caminaba ya a tropezones en una especie de semiletargo casi sin darse cuenta de que estaba rendido. Pero él continuaba caminando siempre de cara al frío. Todavía quería averiguar quién era el que habitaba allá, en lo más alto de aquellas cumbres. Entonces, perdió la noción del tiempo. Iba caminando como quien marcha en el seno de la eternidad. Si se daba cuenta de que existía, era sólo porque tenía que luchar cada día para mantenerse en pie. Aquella perpetua peregrinación, en medio de un invierno cada vez más cruel, le enseñó a conocer la naturaleza de la nieve y del hielo. El viento del norte seguía aullando y aullando. ¡Ayúdate a ti mismo! Por las noches se producía una helada mortal. El agua estaba helada desde la superficie hasta el fondo en las quiebras de las peñas, donde la piedra, traspasada de hielo, le cortaba y desgarraba la piel. Jamás hubiera podido Dren conservar la vida si la necesidad no le hubiera obligado a hacer cosas imposibles, enseñándole a someterse a las leyes que la rigen. Una noche de helada, en que yacía desnudo y exhausto bajo una roca congelada, con la impresión de que no volvería a ver el amanecer, se levantó y medio delirante salió en busca de un oso cuya tibia guarida invernal había adivinado en las cercanías. Al entrar en aquella cueva casi lloró, dentro flotaba un tufo cálido, un olor desagradable a fiera, y se acordó de su madre y de su perdido hogar en la selva virgen, donde apestaba la carroña bajo los rayos del sol frente a las cabañas. Se tragó las lágrimas. Tenía la sensación de haber regresado al hogar y se dejó caer al lado del oso, quedándose instantáneamente dormido. Pero el oso se levantó en medio de la oscuridad y comenzó a alfatearlo y a lamerlo. Dren se levantó como enloquecido. Un instante después, se produjo una lucha en la cueva, en la que Dren hubiera perecido sin remedio de no haber tenido a mano el hacha de piedra. Mató al oso y le sorbió la sangre. Después, abrió un hueco en el cuerpo del animal y se metió dentro. Allí estuvo durmiendo hasta que el cadáver del oso se enfrió. Pero no abandonó aquel lugar sin haber antes arrancado la piel al animal. A la noche siguiente, durmió bajo una roca envuelto en la piel del oso que ya en lo sucesivo utilizó durante su marcha. Con esto podía soportar bastante bien las frías noches y no tardó en envolverse con ella también de día. Metiendo los pies dentro de la piel de las garras, soportaba muy bien las molestias del suelo frío y erizado de piedras. Pero la lucha con el oso le había costado la pérdida de un ojo. ¡Gracias!